El Real Madrid cayó 2-1 en su visita al Villarreal y deja el camino libre para que el Barça este domingo se vaya en solitario en lo más alto de la tabla. El Madrid no jugó su mejor partido, no estuvo claro en el ataque, pero sufrió algunas polémicas con el Bar que le impidieron alcanzar el empate. Las dos manos pitadas por el árbitro fueron polémicas, la primera una mano del Villarreal que no hubo intención, el balón le caía en la mano al jugador del Villarreal y el árbitro dictaminó a penal que Benzema convirtió en gol. El Real Madrid sufrió a sí mismo una mano poco clara, Alaba se resbala en el área, pone la mano en el césped para no caerse y el balón le pega justo en la mano, no importó que sea el brazo de apoyo y el juez concedió el penal y el 2-1 para el Villarreal. Cuando el Madrid se fue en busca del empate, Rudiger sufrió un puñetazo de parejo en el área, era un tiro de esquina, había forcejeos dentro del área y en un momento parejo sacó el brazo y le dio en el pecho. Rudiger se lanzó al césped pero ni el Bar ni el juez revisaron la jugada. Minutos más tarde el mismo Rudiger sufría esta patada que tampoco fue vista por el juez, no era jugada de peligro pero sí una clara amarilla para el rival. Estas han sido las jugadas del Madrid que ha reclamado al juez del encuentro, una derrota que le puede costar que el Barcelona se vaya en solitario en el liderato. Todo esto pasa a cuatro días que empiece la Supercopa Española.